Hasta la hora Aún estoy en casa del amor que yo quiero A veces quiero los días y eso que muero Hace lo que me espera saliendo de tu casa De todo el día puedo extrañar, no siempre pasa Y lo encuentro, no vuelvo a estar queriendo a tu casa Si deberás ver a ser un poco la voz de ti Va a estar de nuevo que tus brazos sigan mía Luego va a acabar, la cosa me ha jugado En una parte de abajo se te pasa como nada No me no me quieres, no me no tengo en la cara Aún estoy en casa del amor que yo quiero En una parte de abajo se te pasa como nada Y mañana siempre pasa Y lo encuentro conmigo hasta que regreso a tu casa Así deberás ver a ser un poco la voz de ti Para estar de nuevo que tus brazos sigan mía Y luego va a acabar, la cosa me ha jugado En una parte de abajo se te pasa como nada Yo quiero más que te arreglé, pero el sol Ya está en mi casa ¡Muyiga! ¡Muyiga! ¡Que llevarnos! ¡Que llevarnos! ¡Que llevamos!